Grupo Cero Televisión Hola Buenas Buenas ¿A dónde vais de vacaciones compañeras? ¿La tenéis organizada ya? Yo me voy a ir a Persia Persia Sí, porque me hacía un persa que me enamoró Es más feo que no sé qué Es un gato de esos Es un gato Hace una música y me encantó la música persa Los instrumentos musicales son muy pequeñas mandolinas y una percusión con un tambor árabe de esos que dicen que ahora es persa pero que son árabes y me encantó el ritmo y el tiempo de la música Allí en Andalucía decían ven que te voy a tocar el bombo Yo no sé qué te lo refería Eso hace un bombo, ¿no? Es otra cosa Manolo el del bombo Ya están hablando de sexualidad Son más delicados Qué guanitas Tienen otro tiempo Tienen otro tiempo mucho más pausado Sí Y claro, es otra vida también Es que cada pueblo tiene su tiempo Y sus drogas Y su droga La femenaza decía Claro En el oriente que tiene mucho tiempo pues se fuman drogas así están charlando y tal y a las tres horas le dan un besito a la chica Dice Pero la vida actual con las prisas que tenemos no da tiempo Claro No sé si es mucho tiempo o es otro tiempo es como otro ritmo ¿no? Como en la música el ritmo de la música hay músicas que van más aceleradas y otras que llevan otro Entonces la música ¿qué es? ¿El pulso de un pueblo? Yo creo que también ¿no? Que el ritmo el ritmo que como es ¿no? Sí Y también hay gente que utiliza la música como para modular su estado de ánimo o algo así ¿no? Si está triste se pone una música no sé qué Si está negra se pone no sé cuál Un poco raro eso ¿no? Para acompañarlo ¿no? No, digo que los creadores también debe tener que ver también un poco con si están enamorados o si están tristes cuando creas ¿eh? Sí Sublimar ¿no? Todo eso todo eso que uno siente o o padece ¿no? Que la creación tiene que también que ser un poco independiente del estado de ánimo porque si no aunque toda tristeza lleva también al día Buenos días Parece un fantasma que atraviesa la escena Luego voy a poesía Está con el amante y no nos quiere decir nada ¿Quién habló? El fantasma ¿Qué pasó? El fantasma Habló La ópera El fantasma de la ópera ¿Y vosotras dónde vais? Norma se va a Persia Yo me voy a Persia ¿Y vosotras? Yo me voy a la sierra A la sierra Yo con los animales salvajes Con curros y menes Siempre en la misma vos no cambias nunca siempre con animales salvajes No, no, no Eso no es verdad A veces me voy con cienitizados A veces viene a Madrid a visitarnos Por ejemplo el día 20 ¿No? Sí Claro que sí Qué bien ¿Qué pasa el día 20? ¿Qué tenemos? Hoy tenemos Hoy tenemos ¿No? A las 20 Ah, hoy tenemos a las 20 también Sí Música Ah, bueno Hoy no Ya pasó ¿De qué hablas? ¿De qué hoy? Bueno, pero No El día 30 de junio Fue el día 30 de junio Tuvimos Un éxito total ¡Uh! Un chino Completa las olas Salió en todos los periódicos Había tres productores que le han propuesto cosas a Clemos pero no me quiere decir cuáles son Pero tres productores había Ay, ay, ay Es que hasta que no salgan No se pueden decir ¿Productores de qué? Para la suerte ¿Productores de música? No sé, a mí me dijo Yo soy productor pero no me dijo de qué Y fueron a hablar con Clemos Yo qué sé A ver qué nos cuenta Pero sí Acontecen circunstancias que están en relación con el camino que uno está haciendo pero que no se puede prevenir de antemano ¿No? Cómo a mí me está pasando esto en este momento Bueno, pero la sorpresa es encantadora Fantástica Es como un encanto algo que no estaba y que de pronto aparece ahí mágicamente ¿No? Una sorpresa La vida La vida, ¿no? Te viene y te da sorpresas Sorpresas Te dan la vida Bueno, pero con un trabajo y Claro Teniendo una vida Si no tienes vida no te puedes sorprender Claro Una vida en ese camino van apareciendo las sorpresas Sí Las nuevas frases ¿No? La combinación de Sí De palabras ¿No? Con nuevas relaciones que se van haciendo también, ¿no? Sí Digo, porque lo que apareció llevaba un tiempo digo, llevo un tiempo y un trabajo Nadie me va a acompañar a Persia Yo sé Hombre, pero invita invita Es que yo creía que era algo íntimo ¿Qué hacen con el avión? Pero eso es multitud Entonces si no invita yo no sabía que había opción Es que fue una sorpresa fue anoche que descubrí a Persia Pues llévame yo voy Bueno Vamos a Persia Oh, qué bien Precioso, ¿no? ¿Y por dónde anda? Pues ahí al lado de de Irak Más o menos Irán Irak Lo que pasa es que esa zona está un poco conflictiva, ¿no? Uy, creo que va a haber guerra Es un poco peligrosillo Pero bueno Irán ha dicho Irán ha dicho a Israel según los periódicos que los va a hacer papilla ¿A quién? ¿A Irán? Irán como Israel va de chulito y está amenazando Irán ha dicho que si siguen es el camino que les va a hacer papilla Irán a Irán Israel Irán es un país poderoso Sí, ¿no? Fuerte Matones Antigua Persia Irán Qué raro, ¿no? Israel, ¿no? Qué provocación actual Ah, pero yo escuché una noticia o vi que decía que el pueblo no sé qué porcentaje del pueblo está pidiendo la renuncia de Betania Claro, es que es una situación No solo es una aniquilación de Palestina sino es frente al mundo poner en peligro la propia integridad del Estado todas las familias israelíes ahí que hay un montón de gente ahí que contaba ahí Moisés que tiene un montón de amigos bueno, que varios amigos que son músicos cantantes grandes y todo que les han mandado a hacer la guerra Bueno, incluso a los conservadores no sé cómo se llaman estos que leen el Torá y que están dedicados a su vida a eso Ah, los religiosos Sí Sí, pero son gente que no trabajan que solamente estudian y bueno estudian el Torá Claro y se le ve a la policía tirándolos por el suelo porque claro ¿cómo van a mandar a todo eso a la guerra? Es que los van a matar porque no no tienen ninguna preparación y los van a mandar a la guerra y han hecho una ley para mandarlos a hacer la guerra Sí los movilizaron a los religiosos y ahí me parece que está el pueblo en contra porque hay cosas que no se tocan Claro son tradiciones y bueno son personas dedicadas a otro tipo de vida como que lo mandan ahora una persona que está cultivando otra cosa lo mandan ahora a un territorio hostil es que no saben ni qué hacer además que eso les generará un conflicto por qué van a luchar tú luchas por un ideal por algo que tú estás comprometido pero lo que pasa es que existe una ley si no si no vas eres desertor en Ucrania igual están ahora llevándose a todos los jóvenes y si no vas eres un desertor es decir que esos intereses políticos porque no se engañan a la gente haciéndoles creer que son intereses de sus naciones o del pueblo son intereses económicos además donde hay otros terceros países que están usando a la gente de escudo y de carne de cañón bueno en Francia Macron ha cambiado ahí ha puesto una ley donde ya todos los bienes de los franceses incluso sus vidas pertenecen al Estado es decir que si tú no dejas o tu casa o tu coche o no vas a la guerra cuando te dicen de ir es en contra de Francia entonces claro lo puedes hacer pero tienes una multa de no sé cuánto yo creo que es el nuevo feudalismo pero eso no es la esclavitud feudalismo es el dueño un propietario de la vida de los otros eso es la esclavitud faltan las cadenas y los grillos y no no están escondidos pero seguro que existen las cadenas son ideológicas claro y por eso entonces está creciendo la derecha por ejemplo en Europa porque ahora con Le Pen es como en Francia como que están queriendo también no sé no sé me parece un poco raro porque hay una ideología un poco extraña que no se sabe porque en Francia hay un desastre social muy importante en Europa también pero en España es diferente digo que el desastre social no sé cómo se puede calcular porque los datos tampoco son verdaderos pero en Francia es un desastre y dicen que la extrema derecha sube yo sospecho que eso es una táctica para que los franceses voten a la derecha para evitar la extrema eso es lo que hacen desde desde Chirac y vamos a ver ahora en las elecciones legislativas lo que pasa pero yo creo que puede ser que que sea todavía una maniobra es decir que publicitan los medios publicitan a la extrema derecha ¿no? hasta que da miedo a los franceses y ahí los franceses están todos temblando la extrema derecha qué horror porque es el enemigo de una gran cantidad de franceses entonces van a ir todos a votar ahí sí no es para movilizar el voto y ahí en general pues no sé cómo había ganado la última vez Macron Macron ganó contra la extrema derecha la primera vez ganó contra la extrema derecha es que la derecha está ganando últimamente siempre contra la extrema derecha es decir que no ganan sino es una estrategia dices tú para movilizar a la izquierda en Francia lo están haciendo lo están haciendo desde hace un montón de años vamos a ver lo que pasa que quizás ahora al final han conseguido movilizar mucha gente extremista que también es verdad que la gente los franceses eran muy racistas y ahora les han chutado para que sean más racistas todavía pero si en Francia hay un montón de mezclas de razas de etnias donde hay más mezclas no no sé si hay tantas mezclas no hay tantas mezclas hay muchas en París no se mezclan en París hay mucho muchos extranjeros pero viven en guetos pero la extrema derecha no es una novedad en Europa Europa es de derecha y la extrema derecha mira la historia que tenemos o sea siempre está ahí es muy potente y muy fuerte y espera la mínima oportunidad digo cuando se dan las circunstancias aflora otra vez Europa es de extrema derecha si no no hubiera surgido un fenómeno como el nazismo y Hitler y todas las extremas derechas que hay en Europa sí pero por ejemplo por ejemplo Virginia yo siempre me impactó mucho lo que pasó en España justamente durante cuando llegó la república y ese movimiento de izquierdas como veías que toda España era de izquierda toda España salvo digo que Franco ganó porque vino Italia porque vino Alemania porque Estados Unidos coartó la posibilidad de ayuda a la república digo que hubo una fuerza para oponerse al movimiento de izquierda en España para que no ganara la guerra una cantidad de fuerza pero es que España no es exactamente Europa bueno eso es verdad sí ya pero digo que igual pero que ahora esa izquierda española yo creo que ha desaparecido pero en aquel entonces en aquel entonces cuando el documental ese que nos había recomendado Menaza morir en Madrid que enseña ese paso de la esclavitud a la república ¿no? entonces es muy interesante ver como la gente estaba sometida a los poderes agachando la cabeza el tipo dice en el documental cuando ganó la república el pueblo se dio cuenta que existía ¿no? que me impactó ahí como la frase como para enseñar que eso que no existían eran ¿no? que no lo que tú decías hay gente que no existe que son ¿no? vidas mecanizadas no sé parecía una vida un poco más feudalista ¿no? como que trabajaban por un plato de lentejas bueno pero en aquel entonces era eso porque o era un ser militar que ahí debías comer un poco mejor o de locuras porque después los señoríos pero los señoríos eran muy pocos eran muy pocos porque dice que toda España pertenecía a 20 personas sí pero pero es que España es curioso porque todavía sigue sigue gobernando la o sea lo más de izquierda que tenemos en España ahora mismo que Sánchez es la izquierda más izquierda de España pero sigue gobernando la derecha ideológicamente en la represión que hay de bueno ahora está habiendo una grieta por donde la cultura está saliendo desesperadamente y no es como un grito de la cultura que está hay mucho movimiento cultural ahora y muchas ganas y yo creo que es gracias a que está Sánchez ahí el socialismo que permiten eso porque la gente de la cultura está siempre preparada para cuando llegue el PP que empiece a recortar y empiece a cerrar o sea que sí que en algunos ayuntamientos que está el PP ya hace siempre hace eso pero el hambre fue usada como arma de guerra entonces también en España porque tenían hambre el pueblo tiene hambre y ahí es cuando el pueblo tiene que hacer alguna otra cosa ¿no? porque ya cuando hay hambre es que trabajaban para cobrar un trozo de pan o sea la gente durante la guerra o y antes y después bueno sobre todo ya cuando perdieron la guerra trabajaban todo el día para recibir un trabajo trabajaban para un hogazo de pan jornalero se llama una hogaza de pan y eso era lo que llevaban a la casa para que toda la familia comiese ni siquiera cobraban claro era por la comida ah me acuerdo de las monas de la cebolla cantadas por sí por quien era Miguel Hernández claro que no tenía para comer cebolla nomás pan y cebolla era una comida ah y habrá quedado una memoria entonces de todo eso ¿no? en los descendientes de pues imagínate claro habían pan y cebolla ¿no? bueno y platos que antes eran de pobres entre comillas ¿no? como el bacalao por ejemplo ahora se vende a precio un precio mayor pero claro había antes alimentos que eran considerados como más de supervivencia ¿no? y ahora se han ido transformando claro lo que dice Norma de habrá quedado una huella de eso es que porque en España lo que más triunfa es la restauración o sea los restaurantes los bares claro también es una cosa que ahora se considera casi que si comes bien y vistes bien ya eres un privilegiado y ya no necesitas nada más ¿no? el que te proporcione eso ya es una ilusión es una ilusión también pero también es una herencia de aquello ¿no? de nuestros antepasados de la generación anterior y anterior que después de la guerra pues siempre una guerra afecta a la economía es un retroceso para la mujer es un retroceso para todo y luego volver a retomar un nivel porque eso de comer lentillas todos los días es un horror depende si te gusta con lo rico que cocina Norma con lo rico que cocino claro pero nos decían niña cállate ¿qué? cállate es no pidas más confórmate con lo que hay esto es lo que hay punto estar agradecida por estar viva era la educación era así confórmate con estar viva cállate y no provoques y sigue siendo así ¿no? digo nosotras porque vivimos en un submundo vivimos en un mundo diferente otro mundo dentro del mundo pero la mayor parte de las niñas niña que vives en los mundos de yuppie cuando empiezan a imaginar o fantasear o desear algo que no es lo habitual o lo permitido que hacen ¿no? coartarles siempre la imaginación el deseo pero pues estás loca ¿no? eso es muy habitual claro la represión ¿no? la represión está ahí desde las frases que se le dice sobre todo a las niñas porque a los niños siempre en la familia como que se espera de los niños también se les reprimirá de cierta manera pero se espera de ellos una posición social ¿no? que traigan a la familia riqueza o que mientras que las niñas es más para cuidar a los padres o no sé que no se alejen mucho ahora no tanto pero sigue sigue siendo sigue siendo sigue siendo así ahora no tanto porque vemos a las niñas que están a nuestro alrededor no sé a Alicia no sé que son toda la educación que le están dando ¿no? a Naira pero pero a las niñas sí en general en general se les sigue reprimiendo la sexualidad ¿no? sexualidad entendida ampliamente ¿no? me parece que eso es fascista o sea que eso es que ahí está la extrema derecha pensar de seguir pensando de esa manera es de extrema derecha hoy en día teniendo todos los avances que tenemos de la ciencia del psicoanálisis de que me nace decía que revolución era que la mujer hablase en la casa ¿no? digo tuviese la palabra dijese lo que piensan digo que si es una revolución es que no existe todavía ¿no? claro porque si lo pensamos como a nivel social vamos a salir a la calle a tal la revolución cerremos todos los bares eso no lo vamos a poder hacer pero si pensamos que es en las conversaciones pero de tanta represión surgió después el feminismo ¿no? será debido a eso que ha surgido por tanta represión por tanta devalorización de las niñas digo porque como surge el feminismo ¿no? pero también en la desvalorización en la propia mujer ¿no? en nosotras en una ¿no? porque si culpamos a los exteriores en uno que hemos mamados de muchas cosas ¿no? y también darle valor a eso y darle circulación es nuestro deber si no vamos a seguir culpando al otro a donde nos criaron con todo lo que hemos absorbido ¿no? y que hemos ido cultivando en nosotras es nuestro deber de también hacerlo circular ¿no? sí también explotar nuestra bueno explotar nuestra posición femenina digo usufructuar la posición femenina nosotras ¿no? que a veces simplemente con eso ya es una revolución ¿no? tampoco querer imponer sino usarla ponerse en posición femenina permitirnos ver qué es eso ¿no? esa femenina ¿posición femenina? no, no eso es la televisión permitirnos el arte ¿no? eso es televisivo permitirnos el arte tiene otras posibilidades de creación que además de ser un modelo de cuerpo dictado por el sistema es que eso es una cosa malentendida de lo femenino ¿a ver si pasa la internet? las redes sociales están llenas de mujeres desnudas ahora mismo es increíble es un malentendido de lo femenino eso no es lo femenino eso es otra cosa no sé lo que es pero es como llevarlo al cuerpo de nuevo lo que tiene que estar en otro lugar en la palabra en la palabra no sé es raro también lo pensé como en la producción ¿no? en dejar herencia a hijos que son no solamente los biológicos sino producciones que haya una cadena que otros se nutran hacer esa función también ¿no? bueno los hijos son una producción ¿no? también producir un hijo es producir un hombre es un trabajo claro porque no es un bueno pero ahí hay mucha gente que participa y dejarlo partir hay un montón de gente que participa ¿no? desde el principio nacen en una familia con un montón de lazos con un montón de historia y enseguida lo tiran ahí a la escuela y ya vienen otras historias claro bueno digo el chábre vive como puede pero también de vez en cuando se encuentra profesores interesantes algún libro interesante algún amigo interesante o sea está todo preparado para que llegue a la cultura ¿no? digo lo único que se van interponiendo obstáculos la envidia de los profesores pero si no está todo digo también nosotras llegamos a alguien que nos transmitió el deseo sí todos tuvimos un profesor maravilloso de tomar las riendas tomar las riendas ¿no? esto es lo que mis padres hicieron de mí ahora hay que ver qué hago yo con lo que mis padres hicieron de mí es una actividad ¿no? es una liberación del sujeto ahí está bien los padres hicieron ¿no? de acuerdo a cada época a cada condición social también pero ahora una vez que uno es mayor ya tiene que tener su vida ¿no? su propiedad su nombre propio tiene que hacerlo es un trabajo ¿no? sí señor y sus hijos y también uno tiene que tener sus hijos ahora y dejar producir hijos y dejar crecer estate quieto ya hombre qué pesado niño qué pesado niño que no se calla sí la verdad que a mí eso de la posición femenina me genera muchas muchas ganas ¿no? de conocerla y de poder explorar esa posición poder explorarla porque tiene mucha potencial ¿no? debe producir maravillosa dejarse bailar dejarse escribir dejarse sí ¿no? dejarse a mí se me ocurre ser sujeto de tu deseo ¿no? ser sujeto de ser sujeto de tu deseo en la producción claro dejarse estar en el mundo si no te vas a la familia otra vez claro en vez de querer también controlar hacer ¿no? como cuando uno piensa que uno controla su vida o su dinero o no sé qué sino dejarse que sea el dinero el que te maneje ¿no? la vida la que cuando está trabajada ¿no? cuando tienes una vida que la estás construyendo porque claro lo que decíamos si no tienes vida y vas te llevan el deseo de tu mamá o te llevan el deseo de otros pues tampoco pero cuando ya estás en un camino de trabajo y vas construyendo tu propio deseo sí, claro me las decían yo no es que haga cine el cine me está haciendo claro, eso eso, eso hay que dejarse ¿no? ese es por el significante ¿no? por el significante sí claro porque están los que no se dejan están los que se dejan y están los que no se dejan es que se resisten eso es rigidez perdón es rigidez ¿no? sí o rigidez no sé bueno más o menos el hombre tiene que aprender a ganar y también a perder ¿no? porque a veces se pierde algo pero siempre se gana también ¿no? se pierde y se gana perder en el sentido de aceptar que no soy yo el único que también a veces digo que en el juego de la vida es así ¿no? que no es todo el tiempo las tengo que parar y para avanzar o para girar un poquito o ceder el paso a otro o ceder el paso en ese sentido para ensanchar tu camino claro sin otro es imposible sin el otro es imposible eso es un aprendizaje de los mejores de la vida ¿no? es de aceptarte entre otros y que y que solo no se puede si si hacemos ese aprendizaje si cada uno hace ese aprendizaje ya es otro es otra posición en el mundo ¿no? otro mundo otro mundo claro construyes otro mundo bueno es la hora sí sí otro programa espiganillo sí uy no lo escucho bien creo que es la hora de partir a Persia nos vamos a Persia chicas nos vamos a Persia vamos sí vamos nos vamos a Persia Irán espérenos ya pero bueno grabaremos desde allí la próxima semana no hay problema no se preocupen ustedes volveremos adiós hasta luego chao chao y festejo el verano como a mí se me canta el lema de Grupo Cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta lo recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva los problemas de salud mental son cada día mayores son necesarios profesionales cualificados te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la escuela de psicoanálisis grupo 0 súmate a un futuro brillante contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios